Abrazame, siento tanto frío, cuando no estás conmigo, que busco tu almohada como un mendigo, y el amor que siento por ti es tan hermoso, que cuando pienso en él me lleno de gozo, cuando estás junto a mí me sacas del aburrimiento, para entrar en una etapa de apasionamiento, por eso jamás me hagas a un lado, porque de lo contrario me sentiré abandonado, aquella vez que fuimos al cine y nos divertimos como quisimos, fue como regresar esos años cuando eran nuestros cumpleaños, es por ello que de ahora en adelante siempre serás mi acompañante, y yo seré para ti tu único amante, ahora que ha pasado el tiempo, que sé que no soy tu pasatiempo, te ruego que cuides nuestro amor, para que no se convierta en desamor, por último te digo que mi amor por ti es incondicional y que tendrá un gran final, así que acompáñame esta noche con un simple abrazame. ¡Suscríbete al canal!